Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy tenemos el placer de contar con Juan Manuel de Prada, que viene a hablarnos de su última novela publicada, porque ya les adelanto de esta novela que vamos a hablar hoy, Mil ojos tienen la noche, Juan Manuel ya tiene preparada una segunda parte y los lectores estamos ansiosos por poder leer esa segunda parte. Y vamos a hablar de esta novela, se preguntarán por qué en un programa de historia hacemos una incursión en literatura, porque es una novela histórica. Y además es una novela histórica de un tiempo apasionante, que cuando el lector, yo como lector me he enfrentado a la novela, me he preguntado por qué no teníamos novelas sobre este periodo con la profundidad que Juan Manuel le ha dado antes. La novela, y no voy a hacer ningún spoiler, porque en realidad, aunque les contara la novela con todo detalle, tendrían ustedes que leerla, porque la riqueza que ha volcado Prada en el texto es maravillosa, la novela versa en principio sobre un grupo de artistas españoles que residen en el París ocupado por los alemanes, artistas que habían huido previamente a ese París por su filiación republicana y que ahora se encuentran de nuevo en manos de un régimen de extrema derecha y que tienen que negociar con los representantes del gobierno franquista en París cómo resolver esa suestancia bajo el dominio de los alemanes. Contado así, podría haber sido una mera anécdota, pero Juan Manuel ha tenido la magia de combinar una cantidad importante de protagonistas y esto es lo que vamos a tratar de desglosar hoy con él. Cuando digo una cantidad importante de protagonistas, no es porque hay una lista notable de artistas que salen, sino porque el primer protagonista, y hay que ser consciente de ello, porque Juan Manuel nos lo anuncia desde el título, en Milojos Tiene la Noche, pero hay un subtítulo, La ciudad sin luz, el primer protagonista es París, ese París conocido como la ciudad de la luz, pero que durante la ocupación alemana vivió a oscuras, y no es una cuestión metafórica, también vivió a oscuras porque había restricciones de energía eléctrica, y ese personaje París es uno de los personajes en los que Juan Manuel se va a recrear y nos va a permitir entender cómo esa imagen del París brillante y la ocupación alemana tuvo que adquirir otro brillo más especial fruto de su ocupación. Por supuesto, el segundo personaje son esos alemanes que han ocupado París, y aquí es donde, para mí como historiador, tenemos un relato que se nos suele escapar. Si hay un momento exitoso en la carrera político-militar de Hitler, fue cuando derrotó a Francia y ocupó París. Recordemos, fue en realidad la única capital de todas las que ocupó, que se preocupó por ir a visitar en aquel mes de junio de 1940, dando un largo paseo en aquel domingo por la mañana por toda la ciudad, porque él consideraba que había logrado la joya que deseaba para su corona. ¿Qué sucede con la llegada de sus alemanes? ¿Cómo viven esos franceses? Esto es interesantísimo porque podríamos hacer un mero relato histórico, el Egipto francés cae, se firma el armisticio, Hitler visitó la ciudad, y cuatro años después los aliados desembarcan en Normandía, liberan en París y ya está. No, Juan Manuel se ha preocupado por entrar a esa vida de ese París, de esa ocupación alemana, y aquí viene el tercer gran personaje, el grupo de artistas españoles, que es la excusa que va a encontrar Prada para hablarnos de los dos personajes previos, París y la ocupación, pero además para hacer un interesantísimo análisis del arte contemporáneo español a través de estos artistas. Yo, que soy licenciado en Historia del Arte, confieso que he aprendido un montón de Historia del Arte, gracias a esta novela de Juan Manuel de Prada. Como ven, la cantidad y virtudes que tiene la novela son notables. Y por fin, hay un cuarto protagonista, que es el auténtico protagonista, Fernando Navales, un personaje literario creado ya por Juan Manuel de Prada en una novela previa, pero que vuelve a ser el hilo conductor que nos permite entender cómo se sumerge en este París de la ocupación alemana, y del que estoy seguro que en los próximos minutos tenemos ocasión de volver sobre la figura de ese personaje. Pues bueno, Juan Manuel, gracias por estar en Pedazos de Historia. Un gusto estar aquí contigo. Y claro, como acabo de decir en la presentación, ¿por qué de un tema tan apasionante como la ocupación alemana de París no teníamos un centenar de novelas? Bueno, sí las hay, sí las hay. Lo que pasa es que suelen ser visiones un poco edulcoradas o fantasiosas de lo que fue la ocupación francesa. La ocupación de Francia, perdón. Los franceses han urdido, como se dice ahora, un relato, un relato en torno a estos años, ¿no? El relato de una Francia heroica, en donde sí que es verdad que hay unos colaboracionistas, pero esos colaboracionistas son una minoría sin escrúpulos, etcétera, etcétera. Y sobre todo el gran mito de la resistencia, el mito de la resistencia de una Francia en armas que se subleva frente a la dominación alemana y que termina haciéndola claudicar, ¿no? Entonces, en torno a este relato, que es un relato que Francia construye muy pronto, yo te diría incluso que lo construye casi durante la guerra, ¿no? Porque la realidad es que de Gaulle, sin duda uno de los grandes genios políticos del siglo XX, de Gaulle consigue que Francia sea considerada una de las potencias vencedoras de la guerra, cuando la realidad es que Francia, militarmente, pues su participación en la guerra se puede decir que fue mínima o casi nula, ¿no? Sin embargo, logra ese estatuto, ¿no? Y gracias a eso, pues Francia hoy ocupa un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, gracias a eso Francia hoy tiene bombas atómicas, gracias a eso Francia hoy tiene una preponderancia en el plano político y militar enorme, ¿no? Entonces, este relato, este relato que está muy férreamente construido, bueno, pues admite episodios, como te digo, sí, de pequeñas calas en el fenómeno del colaboracionismo y demás, pero todo falsificado, ¿no? Falsificado por esa visión de una Francia heroica, de una Francia resistente, etcétera. Todo esto son falsedades y mentiras, ¿no? Es decir, Francia fue un país que claudica ignominiosamente, que es derrotado por Alemania de forma apabullante. En esos momentos se consideraba que Francia era el ejército más poderoso de Europa, ¿no? Y se consideraba que era superior a Alemania. Lo que pasa es que las técnicas militares francesas pues eran técnicas que se habían quedado obsoletas, ¿no? Frente a la guerra relámpago de Hitler, con los tanques por delante, etcétera, etcétera, que esto causa pasmo en el mundo entero, ¿no? Y que, desde luego, va a arruinar la resistencia del ejército francés en cuestión de semanas, ¿no? Y luego, la realidad es que Francia es un país que se somete a la dominación alemana. No te diré plácidamente, pero, desde luego, no tenemos signos de resistencia durante más de un año. Desde junio del año 40, hasta que Hitler decide, sin duda el gran error de Hitler, ¿no? La invasión de la Unión Soviética en Francia, no es que no haya atentados, sino que no hay ni algaradas, ni protestas, nada de nada. La inmensa mayoría de la población comulgaba, de buen o de mal grado, pero comulgaba con la nueva situación política, ¿no? Una Francia, que, como saben nuestros espectadores, a través de un armisticio, quedó dividida en dos zonas. Una llamada zona libre, con el régimen del Mariscal Petain, con sede en Vichy, en el balneario de Vichy, y luego lo que son las costas, las costas del país y la capital, la zona ocupada, ¿no? Y así fue, y así fue. No había ninguna resistencia. Es cuando la Unión Soviética es atacada, cuando Stalin lanza un llamamiento a los comunistas de todo el mundo, y muy específicamente a los comunistas franceses, pidiéndoles que traten de hacer daño al ejército alemán, en el caso de Francia, pues a través de atentados, ¿no? Entonces, ahí se empiezan a producir atentados, que son atentados de una parte, que me atrevería a decir que insignificante, de la población francesa, si bien es verdad que a medida que se va produciendo un deterioro en la situación militar de Alemania, pues digamos que a Alemania le van saliendo enanos, ¿no? Le van surgiendo los enanos, y llega un momento, efectivamente, pues ya en la segunda mitad del año 43, y en el año 44, en el que cada vez más gente se pasa a la resistencia, siquiera de forma platónica, ¿no? Siquiera con un apoyo espiritual, digámoslo así, ¿no? Pero esta historia, pues los franceses, como te digo, la han edulcorado mucho, ¿no? Siempre que se escriben novelas ambientadas en Francia durante estos años, o se ruedan películas, pues siempre el papel predominante lo tienen los resistentes, ¿no? Que representan el espíritu de Francia, mientras que los colaboracionistas, pues son unos seres miserables, viles, mezquinos, esto es falso, esto es falso. La mayor parte de los franceses se encontraron en la llamada colaboración, pues la forma natural de coexistencia, ¿no? La colaboración no significaba, o no siempre significaba, que tú eras un delator, o que tú eras un mamporrero de los alemanes, sino simplemente, bueno, que había surgido una nueva situación política, ¿no? Y del mismo modo que hoy tenemos, pues, los pactos, las alianzas entre los partidos, las cesiones, etc., pues en aquel momento la mayor parte de los franceses consideraban que la forma mejor de sobrellevar esa situación era la colaboración, la colaboración, ¿no? Entonces, sí, en esta novela, en esta novela la mirada corrosiva del narrador de Fernando Navales hace que todas estas vergüenzas de Francia, pues, se expongan claramente desde el primer momento y que veamos un panorama muy distinto al que nos suelen dar las novelas al uso o las películas al uso sobre esta época, ¿no? Un panorama en donde primeramente vemos lo que fue la derrota de Francia, lo que fue la humillación de Francia, la humillación aceptada por Francia, y a partir de ahí, pues, me apetecía ofrecer una imagen mucho más realista, mucho más realista de lo que fue esta situación, sin duda anómala, sin duda anómala, pero no tan anómala como se nos hace creer, ¿eh? No debemos olvidar que los alemanes dispensaron un trato exquisito a los franceses en general, Francia fue muy poco bombardeada, París, de hecho, no fue bombardeado, París, solamente a las afueras de París, en los suburbios, en las localidades, en los alrededores de París donde había alguna fábrica, pues, se hizo algún bombardeo muy limitado, simplemente para dejar claro el poderío alemán, y París en concreto fue una ciudad muy mimada por los franceses, en primer lugar, porque para, perdón, por los alemanes, en primer lugar, porque para ellos era el escaparate, el escaparate de lo que era la dominación del Tercer Reich sobre las potencias enemigas, les interesaba, por tanto, que la imagen fuese, no diré idílica, pero pacífica, ¿no? Era la capital de las artes y de las letras, entonces, también les interesaba ser respetuosos con la creación artística, de hecho, toda esa virulencia que Hitler o los nazis despliegan contra el arte degenerado, el llamado arte degenerado, en París no se da, en París no se da, en París todos los pintores y los artistas, también los vanguardistas, siguen trabajando, ¿no? Y luego también es que París y Francia se convierte un poco en el balneario del ejército alemán, sobre todo a raíz de la campaña rusa, ¿no? Es decir, los soldados que volvían destrozados del frente ruso, de alguna manera, Francia se convierte en un balneario para ellos, en un lugar de descanso, las tropas que están muy machacadas por las campañas rusas, pues, son enviadas a Francia a descansar, ¿no? A mí una vez un militar, un militar muy conocedor de la Segunda Guerra Mundial, me dijo que si los alemanes le hubiesen dado el trato a los rusos que le dieron a los franceses y a los franceses, el que le dieron a los rusos que habrían ganado la guerra. No, Hitler fue muy contemporizador en general con los franceses, ¿no? Y es verdad que Alemania chupaba gran parte de la producción agrícola e industrial francesa, ¿no? Para esa ingente maquinaria de guerra, ¿no? Porque para Alemania, como es natural, lo primero era alimentar a sus soldados, garantizar la provisión de armas y de útiles para las campañas militares, etc. Y, por lo tanto, absorbían gran parte de la producción francesa. Pero no nos engañemos, los problemas que tuvieron en Francia de carestía, de escasez de muchos alimentos, etc., etc., fue en gran medida por culpa del mercado negro, porque fue un mercado negro que acapara las mercancías para hacer negocio con ellas, ¿no? De hecho, muchas veces los alimentos no es que faltaran en Francia, es que los pocos, había muy pocos que escapaban al mercado negro y en el mercado negro costaban muchísimo dinero, ¿no? En fin, entonces, todas estas cosas en el trasfondo de mi novela están muy presentes. Y eso quizá puede impactar a un lector que esté acostumbrado a las visiones, a los relatos, digamoslo así, que se han construido en torno a la ocupación de Francia por parte de los alemanes. Has marcado dos cosas interesantes. Una, hablas de esa situación anómala de la ocupación, pero, claro, algo que se refleja muy bien en la novela es que para la gente que lo vivió no fue una anomalía. Se dieron cuenta que era su nueva normalidad. Claro, era como la nueva normalidad. De repente tuvieron que aceptar que a partir de junio del 40 Hitler ha triunfado en la Europa Occidental y les toca vivir, que eso es el ejercicio que haces con los artistas españoles de ideología republicana, en muchos casos de izquierdas, nacionalistas catalanes algunos que tienen que asumir todo el discurso que viene. Sí, pero es natural. O sea, esto es polémico a mucha gente de izquierdas. Espera, porque es la cosa que también indicas y además haces buen énfasis en ello, que lo acabas de decir, en esa lucha contra el arte degenerado a Picasso y lo muestra en una novela, el trato que le dan es absolutamente exquisito. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal V1 Media y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de caridad y además, en alguna de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que, mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello, ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Sí, sí. Por empezar con esto último, puesto que lo planteas. Sí, vamos a ver, en líneas generales, como digo, en líneas generales, los alemanes dejan trabajar a todos los artistas, los dejan proseguir con su obra. Es verdad que lo que son las exposiciones, que por supuesto las exposiciones en un principio disminuyen, pero bueno, durante estos años se hacen bastantes exposiciones en París, pero en las exposiciones normalmente el artista tendía a no poner arte degenerado, el arte llamado degenerado, por decirle, que no es exactamente lo que pensamos. Los nazis no estaban tanto en contra del arte de vanguardia, lo que entendemos por arte de vanguardia, sino por determinados aspectos del arte de vanguardia. Por un lado consideraban que el arte tenía que contribuir a la exaltación del espíritu nacional, o sea, tenía que ser un arte patriótico, digamoslo así, y por otro lado ponían ciertas restricciones al uso del color, de las formas, pero esto no quiere decir que fuera un combate contra el arte vanguardista o contra todo el arte vanguardista. El caso es que en Francia hacen excepciones, es decir, en Francia dejan que los artistas sigan trabajando, más o menos. Es verdad que hay limitaciones, por ejemplo, los escultores tenían vetado el uso del bronce, el bronce pasa a ser un material de guerra, y por lo tanto para provisión de la industria militar y por tanto no se puede fundir bronce, por ejemplo. Pero dentro de esta libertad de la que gozan la mayor parte de los artistas está efectivamente el trato privilegiado que se le dispensa a Picasso. Este trato privilegiado nace de la recomendación que Arno Brecker, el escultor aulico de Chile, le hace al propio Führer. Durante este paseo que tú has mencionado por París acompañan a Hitler dos hombres que estuvieron muy ligados a él, dos artistas, uno es el arquitecto Albert Speer y el otro es el escultor Arno Brecker. Arno Brecker además era un hombre que había vivido muchos años en París, en Montparnasse durante su juventud, conocía muy bien a muchos artistas, conocía los ambientes artísticos parisinos y le dice a Hitler que considera que debe dejar a los artistas seguir trabajando y que en concreto que hay dos artistas que deben tener libertad plena porque son ya artistas consagrados mundialmente y que por tanto cualquier intento de reprimirlos pues sería utilizado por los enemigos contra Alemania, contra esa imagen que Alemania quería dar de normalidad o de nueva normalidad en su dominación de Francia. Estos dos artistas eran Jean Cocteau y Pablo Picasso que efectivamente se les permitió hacer lo que les dio la gana durante toda la ocupación. El caso de Picasso es especialmente llamativo porque Picasso entonces ya era un multimillonario es un hombre que atesora unas riquezas incalculables ya en ese momento hay testimonios de que guardaba lingotes de oro en su casa por ejemplo y en un momento dado en el que cuando las horas empiezan a poner mal los alemanes asaltan las cajas blindadas de los sótanos de los bancos de París para llevarse las riquezas las joyas etcétera etcétera descubren una caja una caja blindada de Picasso y se la entregan es decir Picasso fue un intocable durante toda la guerra en contra de la imagen que luego trató de crearse de resistente de comunista todas estas cosas que son falsificaciones ¿no? En cuanto a lo otro que planteabas lo de los artistas republicanos escritores republicanos pues efectivamente efectivamente casi todos ellos durante los años 40 41 y 42 se allanan ante ante la nueva autoridad ¿no? Esto es normal en el año 40 y 41 especialmente todo el mundo pensaba que Hitler iba a ganar la guerra es decir nadie concebía después de la exhibición que hace bueno conquistando toda toda la Europa occidental es que nadie se plantea la posibilidad de que excluyendo Gran Bretaña por supuesto nadie se plantea la posibilidad de que Hitler vaya a perder la guerra entonces es normal que una persona que viene que ha sido derrotada en una guerra anterior en una guerra civil pues de repente dice bueno es que estos son los que van a dominar Europa ¿no? entonces nosotros tenemos que contemporizar y tratar de en primer lugar de pasar inadvertidos porque muchos de estos exiliados a veces ni siquiera tenían permiso de residencia vivían en condiciones muy precarias tenían que ganarse la vida entonces muchos de ellos lo que hacen efectivamente es colaborar en las actividades culturales de falange ¿no? que es lo que va a tratar de hacer el protagonista de mi novela y narrador Fernando Navales que es captar a todos estos artistas para que colaboren en las actividades culturales de falange y luego está el tema del colaboracionismo ¿no? es decir que muchos de estos artistas pues también se ponen a colaborar con por ejemplo con la prensa colaboracionista del momento etcétera etcétera ¿no? porque bueno al final la lucha por la supervivencia es se antepone ¿no? a las tendencias ideológicas ¿no? generalmente la ideología la ideología no deja de ser un producto sofisticado de una civilización decadente es decir cuando lo que tienes que hacer es sobrevivir pues dejas de tener ideología o sea Robinson Crusoe no tiene ideología ¿no? y de alguna manera y de alguna manera lo que ocurre en este momento con estos artistas y escritores exiliados es que lo que quieren es pues sobrevivir y luego pues acomodarse en las nuevas circunstancias ¿no? otra cosa va a ser a partir del año 42 a partir del año 42 cuando ya las cosas ya no están tan claras y ya de forma muy evidente en el año 43 yo te diría que tras la derrota de Stalingrado ya la desbandada es absoluta ¿no? es decir todas las personas que habían prestado adhesión o que habían tenido complicidades connivencias con los alemanes pues se empiezan a distanciar ¿no? se empiezan a distanciar aquí ya estamos hablando de la segunda parte que veremos el año próximo aquí son los años 40 y 40 esta esta primera entrega de la novela porque la novela no ha sido coincidida como una novela en dos partes la novela yo la escribí de corrido lo que ocurre claro era una novela que no se podía publicar en una sola entrega porque aunque se hubiera hecho la letra pequeña es que eran 1300 páginas en letra pequeña ¿no? y claro ya si era una letra pues agradable para leer pues eran más de 1600 entonces se decidió se decidió hacer dos entregas Stag incluye los años 40 y 41 que son los años digamos de 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 alemania en la guerra pero aquí y creo que es uno de los ejercicios que Juan Manuel ha resuelto mejor estamos hablando a los artistas españoles como un especie de grupo a masa y sin embargo están perfectamente individualizados sí porque los hay de muchos de muchas procedencias hemos mencionado a los exiliados pero no toda la gente que estaba allí estaba en exiliado ya había algunos viviendo allí claro había algunos viviendo allí el caso más evidente es el de Picasso ¿no? Picasso llevaba 30 años viviendo en Francia estaba totalmente instalado digamos en en lo que era la sociedad eh artística eh francesa parisina había gente que llevaba mucho tiempo viviendo allí claro París era la capital del mundo de las artes ¿no? y por lo tanto había muchos muchos pintores muchos artistas que querían que querían triunfar en París para triunfar ante el mundo ¿no? sí pero lo que voy es dado que sí que has individualizado artista artista y pueda ser parte de tu ejercicio literario sí que nos muestra diferentes perfiles desde el que en el día uno decide que cambia de bando hasta el que se resiste hasta que le llega el agua al cuello y entonces tomó partido hasta el personaje oscuro que sigue nadando en las aguas más complejas como pueda ser el caso de Marañón entonces creo que sí que te has esforzado por no simplificar quizás eso ha exigido esa cantidad de páginas no has querido simplificar sino has querido entrar en cada uno de los personajes para decir bueno ya digo puede ser parte del trabajo literario pero como tú dices considerando que eso se iba a convertir en la normalidad pues claro Hitler va a ser derrotado pero pensemos que en el caso de Franco Franco va a vivir tres décadas después del final de la guerra mundial entonces podría haber ocurrido eso con Hitler entonces estos tipos que tienen que ajustarse a la normalidad si que te has esforzado en ir uno a uno tratando de entender sí sí efectivamente claro cada uno tiene su propia historia su propia peripecia intelectual su evolución su tragedia entonces sí esta novela la concebí como una novela en donde cada uno de ellos tuviera su pequeña historia ¿no? hombre a algunos es más relevante pienso la de Marañón por ejemplo el caso de Marañón es muy interesante desde el punto de vista intelectual Gregorio Marañón había sido uno de los grandes apóstoles de la segunda república uno de los intelectuales de cabecera de la segunda república y al igual que le ocurre a Ortega o a Pérez de Ayala pues sufre un gran desencanto que termina digamos en la abominación cuando contempla los crímenes en el Madrid republicano los crímenes del 36 entonces él decide marcharse de España temeroso de su propia vida ¿no? porque claro a Marañón se le obliga a firmar manifiestos se le obliga a leer proclamas en la radio con textos que él no ha escrito ¿no? y en donde le toca decir cosas en las que él no cree y Marañón se marcha se marcha de España se instala en París y desde el primer momento abomina de su apoyo a la república y se adhiere a Franco en el año 37 Marañón ya publica un artículo lamentando como los liberales han contemporizado con las izquierdas sin darse cuenta de que no eran democráticas sino totalitarias y en su afán por distanciarse digamos del mundo católico del mundo conservador del mundo carca podríamos decir hoy ¿no? pues él él habla de la alta responsabilidad que han tenido los liberales en 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 la evolución lastimosa de la república ¿no? y él incluso pues hace en este artículo le explica a los lectores franceses les explica quiénes están en los dos bandos en liza ¿no? y dice no se piensen ustedes que aquí están demócratas contra totalitarios esto es falso y dice en el bando franquista pues sí hay totalitarios pero también hay conservadores hay liberales hay monárquicos hay carlistas hay hay muchas gentes ¿no? hay republicanos de derechas ¿no? y en el bando republicano pues sí hay algunos demócratas pero luego hay anarquistas partidarios de bueno de la ideología libertaria que presupone pues acabar con 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 el gobierno democrático instaurar la colectivización de las tierras etcétera aquí hay comunistas que aspiran a la dictadura del proletariado y que además lo proclaman etcétera etcétera le traza un cuadro de lo que es de lo que son los dos bandos y él se sitúa en el bando franquista él se sitúa en el bando franquista él considera que el bando franquista es el que tiene la razón ¿no? y a partir de ese momento pues toda la obsesión de Marañón es regresar a España regresar a España y para regresar a España él colabora colabora muy activamente en las actividades de falange en París ¿no? y esto es lo que los estudiosos de Marañón la propia familia de Marañón han tratado de ocultar ¿no? entonces han presentado a Marañón como un miembro de la tercera España que no está ni con unos ni con otros esto es radicalmente falso Marañón Marañón colabora muy activamente en las actividades de falange muy activamente lo que ocurre es que Marañón no deja de ser Marañón hombre es evidente que reniega algunas cosas que él había defendido años anteriores mismamente la eugenesia por ejemplo yo lo cuento en la novela ¿no? como él había sido un entusiasta defensor de la eugenesia en los años 30 ¿no? o sea sí hay cosas de las que Marañón se desprende pero él sigue teniendo una visión muy propia de su pensamiento que es un pensamiento liberal conservador y esto se nota sobre todo en un acto que podríamos calificar de heroico que es una conferencia que él pronuncia en el día de la raza el 12 de octubre del año 41 en un teatro ante 3.000 personas el teatro de los campos elíseos ante todas las autoridades de ocupación en donde él hace una reivindicación de que la raza española es la lengua ¿no? y que por tanto a la raza española pertenecen todas las personas que hablan la lengua española lo mismo los indios que los moros de Tetuán que los sefarditas etcétera etcétera claro esto dicho delante de los nazis que tenían un concepto muy etnicista de la nación ¿no? y que expulsaban de la nación a quienes no eran arios digámoslo así pues imagínate ¿no? o sea es una es una conferencia heroica se produce la paradoja de de que como los estudiosos de Marañón han querido ocultar la adhesión de Marañón al régimen pues este episodio que tendría que tener la fuerza histórica que tiene pues el 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 discurso de un amuno en el paranífulo de la universidad de Salamanca ¿no? porque verdaderamente es un acto de valentía por parte de Marañón pues este esta conferencia de Marañón no se conoce no se conoce ¿te has preocupado de la novela de dedicar? o sea hay muchas páginas en torno a como la falange barbarizándolo como Navales moviendo sus hilos para que todo el mundo esté aquel día allí o sea que sí que quizás podría ser un hecho olvidado pero sí que te has preocupado y mucho de explicarlo sí sí la novela la novela tiene mucho apoyo documental yo la verdad es que haciendo la biografía de Ana María Martínez allí que fue una biografía con la que yo me doctoré pues investigué mucho en archivos ¿sabes? y la investigación en archivos para mí fue muy reveladora porque te das cuenta te das cuenta en primer lugar de que lastimosamente muchas de las personas que hoy en día posan de historiadores y demás son personas que se dedican a hacer refritos visiones divulgativas muy ideologizadas de la historia y que en cambio no pisan no pisan los archivos ¿no? yo en los archivos me he tropezado con un montón de documentación desconocida absolutamente desconocida ¿no? esto me ha llamado muchísimo la atención me ha llamado mucho la atención y luego claro ligado a este descubrimiento pues está el descubrimiento de cómo la construcción del relato es lo predominante en la historia del mundo contemporáneo es decir yo creo que la historia española de los siglos XIX y XX es un montón de mentiras un montón de mentiras construidas al servicio de la ideología reinante en cada época ¿no? es evidente que los liberales manipulan la historia del siglo XIX es evidente que la historia del siglo XX pues ha sido manipulada ¿no? por quienes han ido gobernando España ¿no? en estos momentos de forma indudable ¿no? es decir yo creo que las nociones que tenemos sobre la España del siglo XX hoy son visiones totalmente grotescas simplistas maniqueas en muchos casos disparatadas ¿no? en muchos casos disparatadas y esto pues claro la investigación en archivos verdaderamente es que te lo presenta ante los ojos de una manera extraordinaria ¿no? el caso de Picasso es un caso paradigmático Picasso es un hombre que no tenía ningún tipo de compromiso político ideológico en estos años esta es la realidad él no le da ni un solo quebradero de cabeza a los a los alemanes durante los años de la ocupación él no pertenecía a ninguna célula comunista ni de la resistencia ni nada de nada Picasso se afilia al partido comunista cuando los alemanes han perdido la guerra cuando él se da cuenta que el comunismo va a tener mucha fuerza en la nueva Europa ¿no? y concretamente el partido comunista en Francia va a tener mucha fuerza pero pero hasta ese momento él no se había mojado él no se había mojado había participado es verdad en la exposición de París del año 37 creo que es con el Guernica pero bueno como habían participado tantos y tantos artistas y el Guernica no es un cuadro no es arte comprometido en la novela también explico cómo Picasso pinta al Guernica esto es una cosa que nos cuentan varios amigos de Picasso Picasso dice bueno y cómo cuento yo el bombardeo de Guernica y entonces le dicen pues hombre imagínate una corrida que se desmanda que el toro salta la barrera que embiste al público que pincha al caballo que lo destripa no sé qué y Picasso con todo eso hace esa composición que no tiene nada que ver con el bombardeo de Guernica naturalmente y que sobre todo es una exaltación de los elementos trágicos de la fiesta nacional es curioso que Guernica y los vascos ante el mundo estén representados por un cuadro que fundamentalmente representa pues una corrida que ha ido mal ¿no? esto es interesante ¿no? pero pero bueno digamos que el caso paradigmático de Picasso se puede extender a otros muchos personajes de la época y en general a la situación política de la época ¿no? es decir todo lo que ocurrió en estos años tenemos una visión peliculera maniquea simplista que yo creo que hay que tratar de de combatir ¿no? me gusta mucho que hayas hecho esta reflexión sobre el valor del archivo a la hora de hacer historia indudablemente la divulgación es importante pero sí es cierto que la divulgación podría ser mucho más valiosa si muchos otros divulgadores se hubieran dado un baño de archivos previamente porque quizás una de las cosas que esto es lo que te has descubierto investigando en archivos es la cantidad de historias que hay por contar hay muchas historias por contar y hay muchas falsas historias por refutar ¿sabes? entonces naturalmente que la divulgación histórica es muy importante pero la investigación en las fuentes es todavía más importante ¿no? porque eso es lo que luego va a permitir hacer una buena divulgación y la realidad es que los archivos están muy abandonados los archivos están muy abandonados yo tengo una anécdota terrible y es que descubrí descubrí que en Toulouse en el archivo departamental de Toulouse habían destruido toda la documentación del año 39 referida al exilio español impresionante escalofriante al parecer hay una ley en Francia que lo permite hacer no tenían sitio en el archivo no tenían presupuesto para digitalizar y se cargaron date cuenta que bestialidad toda la documentación del exilio español del año 39 en el año 39 esa desbandada que se produce con la caída de Cataluña en la frontera la mayor parte de los de los españoles que cruzan la frontera son desviados a campos de concentración que se improvisan en las playas de 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 occidentales ¿no? Pero la realidad es que todas las personas de cierto relieve políticos, escritores, periodistas, bueno, personas de cierto relieve todas son destinadas a Toulouse y ahí en Toulouse pasan unas semanas o meses algunos se quedan para siempre pero bueno, luego lo reparten por otras ciudades de de Francia pero Toulouse durante unos meses se convierte digamos en el epicentro del exilio republicano porque ahí están pues todos los grandes personajes del del exilio ¿no? Bueno, pues eso se lo cargaron en el archivo Toulouse se lo cargaron cuando yo viví yo viví en París yo estuve en París vivía en Van Cent trabajaba en el castillo de Van Cent que esos son los archivos militares yo viví en primera persona cuando se expurgaron una de las secciones entonces había un oficial nosotros ayudábamos el oficial el oficial tenía tres decisiones se saca al público para la investigación se sigue censurando porque hay algún motivo político para no exhibirlo o se excluye y la exclusión es se destruye yo personalmente en mi casa estaban guardados unas cajas muy bonitas unas cajas que estaban con unos cordones muy lindos entonces sacábamos las cajas las sacábamos al foso y las quemábamos yo guardé las cajas o sea yo me guardé a una de las cajas el contenido se tiraba o sea yo he expurgado documentos donde ya digo un oficial que podía tener más o menos conocimiento iba decidiendo esto se guarda esto se destruye esto se publica ¿tú no recuerdas qué criterio se utilizaba? pude que se utilizara un criterio maligno o sea darte cuenta que los franceses como digo son maestros pues el criterio le recuerdo porque además recuerdo el muchacho que le hacía la lectura al oficial cuyo nombre no voy a hacer ninguno de los dos puede decir el muchacho que llamaba Pierre no digo nada más Pierre agarraba me acuerdo que agarraba el legajo leía la primera página y el oficial decía que se guarde que se destruya la primera página o sea tenías paquetes así y ya está y ese fue el criterio y estoy hablando del año 92 93 o sea no estoy hablando es estremecedor es estremecedor es impresionante yo esto lo denuncié en la prensa bueno primero llamé al consul cuando yo hago este descubrimiento en Toulouse yo llamo al consulado y se lo digo al consul el consul se queda aterrorizado me pide por favor que no lo diga en la prensa que va a enterarse de lo que ha sucedido pide una entrevista con el director o directora del archivo en el archivo se resisten finalmente le conceden la entrevista y se lo acababan de cargar lo acababan de destruir lo acababan de destruir unos meses antes frívola no tenía espacio a mí esto no me interesa sí, sí o sea confía sí, puede ser frívola pero también puede que no también puede que no date cuenta que los franceses a los españoles los tratan como perros ¿sabes? entonces ahí también puede haber otras intenciones el caso es que yo pasados un par de años cuando termino mi investigación cuando termino mi investigación lo denuncio en la prensa ¿sabes? lo denuncio en la prensa e inmediatamente el gobierno español se puso de acuerdo con el gobierno francés la dirección de memoria histórica o de desmemoria histórica española se puso de acuerdo con la dirección de archivos y bibliotecas de París emitieron un comunicado conjunto mintiendo y diciendo que esa destrucción había ocurrido a comienzos de los 90 o finales de los 80 y a tomar por saco ninguna asociación de memoria histórica pidió explicaciones ningún historiador salió a la palestra a desmentirlo claro esa mentira que urdieron significaba que desde comienzos de los años 90 hasta 2020 que verdaderamente lo destruyeron ningún investigador había ido a mirar esos papeles claro porque si dicen que lo habían destruido en los años 80 y realmente lo destruyeron en los años 20 es porque impunemente podían decir que nadie había ido a investigar esos papeles es algo impresionante es algo impresionante pudieron mentir pudieron mentir y anticipar la destrucción de esos papeles 30 años porque nadie había ido a mirarlos me impresionó me impresionó el estado de la investigación en España me impresionó los mecanismos alevosos del poder para mentir y que la gente lo acepte lo acepte claro aquí hay intereses ideológicos aquí hay intereses ideológicos evidentemente el tratar de mantener cierta visión de la historia por parte de asociaciones y demás depende de que haya un gobierno que sea de izquierdas etcétera entonces claro pues hay que tapar estas estas faltas me impresionó mucho esto la verdad y para mí fue una enseñanza muy dura yo te diré que desde ese día me hice mucho más escéptico hice mucho más escéptico porque yo hice esta denuncia en la prensa sin ningún interés ideológico yo en ese momento estaba muy implicado con las penurias de los exiliados y la verdad me parecía impresionante que los franceses hubieran hecho esa aberración de destruir esa documentación tan valiosa a lo mejor tienes un tema para una futura novela cómo los historiadores y los archiveros se relacionan entre ellos cuál es la información que llevan yo recuerdo cuando empecé a investigar cuando estaba estudiante en el archivo diocesano de la Astorga el archivero de la época ya murió era muy divertido porque tú ibas con él y dependiendo si le parecías o no simpático te daba acceso o no a los documentos entonces como era religioso como era sacerdote si no quería darte acceso a los documentos lo que ocurría es que justo el día que tú tenías la cita para poder acceder al archivo este señor estaba confesando entonces a la tercera vez que el investigador coincidía con el archivero que estaba confesando el investigador comprendía que ya no tenía acceso a la documentación pero esta anécdota que estoy contando desde la Astorga podría contarte de otros mismos archivos en el archivo de Vincennes hacen un escrutinio tremendo de las peticiones que hacen y te dan los documentos o no según les convenga esto es así esto es tremendo pero aparte de eso pues existen estas otras cosas yo la verdad es que el trabajo en archivos a mí me ha cambiado la vida o sea yo ahora ya pues por ejemplo ahora estoy empezando a pensar en nuevos temas pues tengo dos o tres temas en cartera que tienen que ver también con con esta época más o menos inmediatamente antes inmediatamente después y yo ya no concibo escribir la novela sin sin ir a los archivos o sea yo el primer paso que daré será será ir a una serie de archivos donde sé que hay una serie de documentos porque primero estoy harto de las mentiras ¿no? de los relatos históricos y segundo porque es que el archivo es una fuente de inspiración para el artista es una fuente de inspiración interesantísima uno de los personajes que sale en esta novela que es el pintor Manuel Viola hoy Manuel Viola no es un pintor muy considerado pero llegó a ser uno de los grandes nombres del expresionismo abstracto español durante los años 50, 60 formó parte de ese grupo de pintores El Paso creo que se llamaban y bueno un pintor importante como te digo en los años del franquismo este hombre vuelve a España en los años 50 creo ya o finales de los 40 y desde el primer momento primero entre sus amigos y luego a la muerte de Franco pues Urbi et Orbi pues se monta una película de que él había sido resistente de que él había sido un gran un comunista acérrimo durante los años de la Segunda Guerra Mundial que había sido también antifranquista que había no sé qué y claro te lees su informe policial y claro el pájaro este pues acude al cónsul español le pide al cónsul español documentación el cónsul español le consigue un permiso de residencia el cónsul español le consigue un piso donde vivir y dices pero bueno esta gente o sea es que son unos jetas o sea es que se han inventado su propia vida se han inventado la historia ¿no? y entonces claro pues esto los archivos te lo desmontan te lo desmontan pero además claro es que pues de repente ya puedes tú urdir una historia en donde el cónsul pues le suministra papeles le suministra casa a los exiliados y son muy inspiradores entonces yo ya fíjate no creo que pueda llegar a escribir una novela ambientada pues en una época como esta sin acudir previamente a los archivos para mí me han cambiado mi técnica de trabajo radicalmente esto que estás contando de Viola y nos tenemos que ir terminando ya aunque podríamos pasar muchísimo más tiempo yo pasaría mucho más tiempo platicando contigo de tu novela me lleva a ese último personaje que yo definí al principio que es el protagonista que es el hilo conductor que es Fernando Navales que le has convertido de alguna manera una especie de crítico de arte porque él va valorando los diferentes artistas a los que se tiene que enfrentar bien es cierto que con dos relaciones muy especiales y ambas femeninas que son Ana de Pombo y Ana María Martínez Salli a las que las trata no voy a decir con cariño porque el caso de Ana de Pombo incluso es una cosa más pasional pero sí que el Fernando Navales que parece un tipo sin corazón un tipo frío duro capaz de ser absolutamente crítico con todo con todo todavía tiene su pedazo de corazoncito y creo que la relación la relación con Salli es la más interesante a ver yo creo que él sobre todo es un resentido él es un resentido y entonces su resentimiento lo vuelca sobre todo él es un resentido porque no ha triunfado no ha triunfado ni en el seno de la falange en donde él piensa que por ser camisa vieja amigo de José Antonio pues tendría que haber tenido otro destino pero sobre todo tampoco ha triunfado literariamente pues él considera que tiene dotes literarias y en cambio pues le toca trabajar en trabajos subalternos de plumilla y en la hoja parroquial o en la revistucha que sacan el semanario que saca falange en París entonces yo creo que él vuelca su resentimiento sobre todo sobre aquellos artistas o escritores que han triunfado más quienes son sus dos grandes bestias negras pues Picasso y Marañón que son dos triunfadores digámoslo así uno en las artes el otro en las letras y luego en general hacia todos los pintores pues que gozan del aplauso del público por ejemplo a Grau Sala le tiene mucha tirria etcétera etcétera pero luego en cambio yo no diría que le tiene tirria por ejemplo a Mateo Hernández pues Mateo Hernández el escultor Mateo Hernández que es un artista a mi juicio injustamente olvidado que claro hizo una escultura que no era de vanguardia y además se dedicaba a esculpir animales ¿no? pues pero a mí Mateo Hernández me parece un gran artista yo creo que Navales valora su trabajo más allá de que de que lo capte también para las exposiciones de falange pero yo creo que admira su arte y hay otros pues pienso por ejemplo en el catalán Fonseret que es un hombre bastante desaprensivo pero un hombre valiente es el único que en sus memorias reconoce sin ningún tipo de ambajes que él colaboró en la prensa antisemita que él hizo negocios con los nazis no tiene ningún empacho en decirlo la mayor parte de los exiliados mienten de forma radical y salvaje sobre su sobre lo que hicieron en estos años pero Fonseret no y luego es verdad que pues por ejemplo con María Casares pues él también María Casares en ese momento no ha triunfado es una chica que está tratando de despuntar como actriz pues él enseguida valora su arte y el caso de Lasaggi como tú bien has dicho pues con Lasaggi desarrolla una relación de afecto porque en el fondo en Lasaggi descubre una persona que está sola como él porque él también está solo al final y con Ana de Pongo pues efectivamente tiene una historia de amor bueno es un personaje marcado por el resentimiento pero que no todo lo que hace es vomitar bilis o sea es un personaje más complejo es verdad que la nota predominante en él es el resentimiento es un motor vital pero creo que tiene también otras otras motivaciones mucho menos mucho menos viles digámoslo así a mí el hecho de que pueda ser un personaje resentido y en efecto lo es quizás lo que menos me preocupa me resulta mucho más interesante acompañarle como si fuera esa persona que me está permitiendo entrar en los estudios en las oficinas donde me resultaría difícil pero que gracias a él estoy consiguiendo ir o sea digamos que yo me estoy aprovechando de Navales porque es Navales el que me está dando la oportunidad de conocer ese París 40-41 que no habría sido posible exactamente sí 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 además esta novela tiene una cosa que cuando la lees no lo notas pero que es así esta es una novela que aparte que tiene una documentación y que el 90% de las cosas que cuento ocurrieron realmente otra cosa es que luego el tratamiento es perpéntico haga que esos hechos reales pues están vistos a través de una lente deformante pero las cosas que se cuentan en un 90% ocurrieron y muchas de las cosas que dicen los personajes están tomadas de obras de los personajes de cartas de los personajes yo he leído muchas cartas de estos personajes que están en archivos de entrevistas de estos personajes por ejemplo la carta con la que se inicia la novela la carta que el policía urraca dirige a sus superiores proponiéndoles a Fernando Navales como la persona idónea para hacer esta labor de captación de los artistas esa carta está llena de pasajes de cartas verdaderas del policía urraca sobre todo en lo que afecta a la situación de la guerra la situación de Francia a la situación de la política francesa está tomadas de informes y de cartas que escribía urraca y que están en el archivo de Alcalá de Henares el archivo general de la administración o sea que he cuidado de que la novela nos devuelva nos devuelva el sabor prístino el sabor originario de lo que la gente decía y opinaba sobre esta época porque claro nuestras opiniones sobre esta época son opiniones muy mediatizadas por el paso del tiempo entonces yo creo que uno de los ministros de esta novela y esto a muchos lectores me lo han dicho les ha impresionado mucho es la forma descarnada con la que se habla de determinadas cuestiones que hoy para nosotros son tabú o medio tabú pero que para la gente de esta época eran normales normales o sea por ejemplo el antisemitismo el antisemitismo que me hace gracia se llama antisemita simplemente a una persona que no le parece bien que estén lanzando bombas a los palestinos no el antisemitismo es lo que es el antisemitismo está muy claro lo que es y en esta época el antisemitismo era casi como el líquido amniótico en el que vivían las sociedades europeas la francesa desde luego Francia era un país tremendamente antisemita y el antisemitismo estaba muy presente en la vida en la prensa por supuesto durante los años de la ocupación pero incluso antes entonces digamos que esta es una novela que trata de poner en labios de sus personajes las cosas que verdaderamente sus personajes decían por ejemplo yo he utilizado mucho para las cosas que dice Daranas el corresponsal de ABC pues he utilizado mucho los artículos del propio Daranas para las cosas que dice Ruano Juanito pues César González Ruano que son todos los personajes estelares digamos de esa constelación de españoles que viven en París pues César González Ruano la mayor parte de las burradas que dice están tomadas de sus libros o de sus artículos y esto creo que le da a la novela también un sabor especial de época pues bueno yo creo que con esa idea nos vamos a quedar el esfuerzo que ha hecho Juan Manuel de Prada para no escribir una novela políticamente correcta sino una novela histórica ajustada al tiempo ese tiempo como yo decía al principio de esta charla apasionante de la ocupación alemana de Francia ese momento en el que los franceses normalizaron porque normalizaron esa ocupación y como nos decía Juan Manuel al principio es una de las historias que más se han ocultado de lo que sucedió en la segunda guerra mundial de modo que tremendamente recomendable esta última novela de Juan Manuel de Prada y como decíamos estamos todos ansiosos esperando la segunda parte que la veremos cuando pues la segunda parte de Mil Ojos se esconde en la noche si nada se tuerce saldrá en marzo en marzo del próximo año o sea que nada queda apenas medio año para su salida yo ya estoy corrigiendo las pruebas y espero en un mes más o menos que esté en manos ya del editor y empezarán a trabajar y se subtitulará cárcel de tinieblas esta primera es la ciudad sin luz que es la ciudad pues de las de los toques de queda la ciudad que tiene que apagar las luces para que no ser bombardeada la segunda parte cárcel de tinieblas ya es la ciudad que es una ratonera de la que no te puedes escapar y que además efectivamente pues ha caído sobre ella una perpetua noche ¿no? porque en el año 42 como hemos dicho parece como que la guerra está en tablas ya no está claro el triunfo de Alemania los años 43 y 44 son los años de la debacle y todo esto naturalmente se va a trasladar a la vida de París sobre todo porque casi todos los españoles que pueden ya se van la novela se va despoblando de personajes muchos españoles que no tienen problemas políticos se van incluso algunos con problemas políticos regresan a España y para su sorpresa pues apenas son represaliados y en general pues la vida de Francia va perdiendo brillo ¿no? va perdiendo brillo porque las dificultades cada vez son mayores la aviación aliada a los británicos y los americanos empiezan a bombardear sistemáticamente sobre todo los suburbios de París pero incluso la propia ciudad de París todo se va poniendo más oscuro y esa cárcel de tinieblas pues va encerrando a sus personajes la segunda parte de la novela estará si Dios quiere en las librerías en la primavera del próximo año bueno pues espero contar con tu visita cuando salga será un placer y desde luego en cuanto salga haré que te lleve un ejemplar muy bien muchas gracias y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Pedazos de Historia invitándoles a que nos sigan en siguientes ediciones y como siempre también invitándoles a que formen parte de los socios de nuestro canal de Big One que es el mejor medio para que podamos seguir produciendo este programa de los socios Gracias.